Exaltado sea tu nombre, oh Dios Alabado seas mi buen Jesús En el cielo y en la tierra te cantaré Y en medio de la prueba te adoraré Pues todo lo que hago es tuyo Cristo Guíame con tu camino frente a mí Mi sueño es tu propósito Señor Mi alabanza y adoración Te entrego con mi vida y corazón Un olor fragante derramo ante ti Recibe mi ofrenda, oh Señor Mi alabanza y adoración Te entrego con mi vida y corazón Yo quiero agradarte, me postro ante ti Amado mi Señor Jesús Exaltado sea tu nombre, oh Dios Tu nombre, oh Dios Alabado seas mi buen Jesús En el cielo y en la tierra te cantaré Te cantaré Y en medio de la prueba te adoraré Pues todo lo que hago es tuyo Cristo No importa lo que venga Si estás aquí en mí Mi sueño es tu propósito Señor Mi alabanza y adoración Te entrego con mi vida y corazón Un olor fragante derramo ante ti Recibe mi ofrenda, oh Señor Mi alabanza y adoración Mi alabanza y adoración Te entrego con mi vida y corazón Yo quiero agradarte, me postro ante ti Amado mi Señor Jesús Amado mi Señor